Chuchu TV Cuentacuentos El lugar donde vive Chuchu es realmente muy bonito. Muchos niños viven ahí. Un niño llamado Casley vive en el mismo lugar también. Una mañana, la mamá de Casley lo despertó temprano con un beso. Buenos días, querido Casley. Es momento de levantarse y brillar. ¡Ay, mamá! ¡Pero hoy es sábado! Por favor, déjame dormir otro rato, ¿sí? Claro que puedes, Casley. Pero, ¿no quieres levantarte y vestirte? Recuerda que el día de hoy es tu cumpleaños. ¡Oh, sí! ¡Es mi cumpleaños! ¡Estuve a punto de olvidarlo! ¡Feliz cumpleaños, hijo mío! ¡Gracias, mamá! Dime, ¿qué es lo que quieres hacer hoy, amor? ¿Quieres invitar a tus amigos a tu fiesta de cumpleaños? Puedes invitar a quien quieras. ¡Sí! Invita a todos mis amigos a almorzar, mamá. ¡Será muy divertido! Podremos comer pizzas. Y un gran pastel de chocolate. ¡También prepararé mi crema favorita de brócoli para mis amigos! ¡Hoy es tu cumpleaños, Casley! ¡Haremos lo que tú quieras, amor mío! Casley se vistió muy rápido. Llevaba ropa muy bonita y nueva. La mamá de Casley invitó a sus amigos. También ordenó pizzas y un delicioso pastel de chocolate. Mientras, Casley se puso un mandil y empezó a preparar su sopa favorita de brócoli. Mantequilla. Agrego brócoli fresco. ¡Y crema! La sopa estuvo lista en poco tiempo. Y Casley estaba listo para su fiesta de cumpleaños. El timbre sonó. Los amigos de Casley llegaron con bonitos regalos. ¡Feliz cumpleaños, Casley! La mamá de Casley invitó a todos a sentarse y a partir el pastel de cumpleaños. ¡Ahora vengan todos! ¡Vamos a cantarle a Casley mientras corta su pastel de cumpleaños! Te deseamos a ti un cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños, querido Casley! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Gracias a todos! La mamá de Casley sirvió la sopa de brócoli a todos los niños. ¡Es hora de almorzar, niños! Podrán probar la sopa de brócoli recién hecha para ustedes. Casley quería que todos probaran su sopa de brócoli. ¡Escúchenme todos! ¡Les preparé mi sopa de brócoli favorita! ¡Y sé que les gustará! ¡Por favor, pruébenla! ¡Está deliciosa! Tengo mucha hambre, Casley, pero perdón. No comeré la sopa. Solo me comeré la pizza y el pastel. ¡Pruébala, por favor, Chacha! ¡Es deliciosa! ¡Sé que te gustará mucho! No, Casley. Solo quiero comer pizza y pastel. ¡Ups! La mano de Chacha golpeó accidentalmente el plato de sopa. La sopa se derramó y Casley se enfadó mucho. ¡Chacha! ¡Qué tonto! ¡Mira lo que has hecho! ¡Has derramado la sopa! ¡Ahora no te voy a dar nada! ¡Ni pastel, ni pizza! ¡Nada! ¿Ah? Lo siento, Casley. No quise derramar la sopa. Te ayudaré a limpiar. ¡Oh, no! ¡No lo harás! Chuchu escuchó como Casley regañaba a Chacha. ¡Casley! ¡Fue un accidente! No está siendo justo. ¿Recuerdas lo que pasó la semana pasada? Estabas jugando con una rana cuando accidentalmente pisaste su pata. ¡Ah! Creo que será mejor que me vaya a casa. Sin querer lastimé a una rana. ¿Qué? Te fuiste sin ayudar a la rana. Pero Chacha y yo fuimos a buscarla. Y la cuidamos. ¡Fuiste muy grosero, Casley! Te fuiste rápido, sin ayudarla. Pero nos olvidamos de tu error y vinimos a tu fiesta de cumpleaños. ¿Ah? Te perdonamos, ¿verdad? ¿Ah? Chacha cometió un error al derramar la sopa en la mesa. Pero está dispuesto a ayudarte a limpiar. Está siendo muy injusto, Casley. Y creo que deberías reflexionar un poco y perdonarlo también. ¿Tienes razón, Chuchu? Lo siento mucho, Chacha. Yo también siento haber derramado la sopa. Casley y Chacha se vieron la mano. Después de eso, Casley le dio a Chacha una enorme rebanada de pizza y un gran pedazo de su pastel de cumpleaños. ¡Esto es para ti! ¡Puedes comer, Chacha! ¡Lo siento mucho! Y gracias por perdonarme. ¡No lo olvidaré! Muy bien. La amistad consiste en perdonar y olvidar. ¡Recuerda siempre eso! Chacha sorprendió a Casley pidiéndole un plato de la sopa de brócoli que él preparó. Casley, me gustaría probar la sopa de brócoli que has hecho para nosotros. Estoy seguro de que debe ser deliciosa. ¡Te traeré un plato de sopa! ¡No tardaré! Chacha disfrutó comiendo la sopa de brócoli. ¡Mmm! ¡Esta sopa está deliciosa! ¡Eres un buen cocinero, Casley! ¡Muchas gracias, Chacha! Todos se la pasaron muy bien en la fiesta de Casley. ¡Todos nos hemos divertido mucho hoy! Y aprendimos que debemos perdonar siempre a nuestros amigos. ¡Es muy importante! Chuchu tenía razón. La amistad consiste en perdonar y olvidar. Cusley era un niño codicioso. Él siempre quería más de sus cosas favoritas. Mamá, quiero más algodón de azúcar. Pero ya tienes algunos, Casley. Un día, la mamá de Chuchu invitó a todos los niños a comer un helado. Casley, la mamá de Chuchu te invitó a comer un helado. ¡Espero que te comportes bien! ¡No te preocupes, mamá! Niños, pueden agarrar una cucharada de su helado favorito. Por favor, escojan el sabor que más les guste. Todos los niños se estaban comportando bien. Todos agarraron una cucharada del sabor que más les gustaba. A mí me gustaría una cucharada de chocolate, por favor. A mí me gustaría una cucharada de vainilla. ¡Una cucharada de fresas para mí! A mí me gustaría una cucharada de caramelo de mantequilla. Chuchu, Chacha, Chica y Chiku se estaban portando muy bien. Todos agarraron una cucharada de su helado favorito. Pero, cuando le tocó su torno a Cusley, se portó muy codicioso. Yo quiero uno de chocolate, vainilla, fresa y caramelo de mantequilla. Yo quiero una cucharada de cada uno. Yo quiero cuatro cucharadas de helado. ¿Ah? El hombre que atendía la tienda de helados le dio cuatro cucharas de helados. Y las puso una encima de la otra. Y Cusley estaba súper feliz de ver que tenía cuatro cucharas. ¡Chocolate! Vanilla, fresas y caramelo de mantequilla. ¡Mmm! ¡Me los voy a comer todos! En el momento que Cusley se iba a comer su helado, las cuatro bolas comenzaron a moverse. Y se cayeron al piso. ¡Yikes! ¡No! A Cusley, solo le quedó el cono del helado. ¡Oh, no! ¡Mi helado se cayó al piso! Cusley, tú no deberías sido tan codicioso. Una cucharada de helado era suficiente para que lo disfrutaras. Cusley deseaba no haber sido tan codicioso. ¡He perdido todo mi helado! ¡No me ha quedado ninguna cucharada en mi cono! La mamá de Chucho fue muy buena. Ella le compró otro helado a Cusley. Cusley, no te preocupes. Vamos a agarrar más helado. Yo solo quiero una cucharada de chocolate, por favor. Una cucharada nada más. Como Cusley no fue codicioso esta vez, él disfrutó cada pedacito de su helado favorito. ¡Mmm! Mamá, quiero ese juguete. Por favor, cómprame uno. Yo realmente lo quiero. Yo lo quiero. Cariño, estoy preocupada porque Chico ha adquirido el hábito de decir no. ¡No! 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 ¡Mmm! Ya no puedo más. No puedo creer que ella esté perdiendo sus materiales escolares. Esto tiene que parar. Ella necesita ser más responsable. Chuchu estaba muy emocionada. Al siguiente día era el cumpleaños de su mamá. ¡Y de sorpresa! Ella le hornaría un pastel de sorpresa con la ayuda de su tía.